La feria poco a poco aumentando Los dientes gracias a Dios ya están llegando Puros de enjamines al suelo y los que cargo Pa' que vean como las cosas ya cambiaron Me criticaban porque era un morro malandro Que me la pasaba de par y siempre fumando Las cosas no son como mencionaron Ahora me miran alivianado Me prendo un blanco a olvidar el pasado De esas cosas que marcaron mi estado La vida de verdad queda a putazos Pero no hay de otra en que seguir avanzando Con un doble vaso así me relajo Tiro los dados para jugar un buen rato Con Parrique y con Aepen por un lado Pero nos miran con los ojos bien tumbados Aquí en Stacton me la paso radicando Duplicando billetes y avanzando La cuesteja y Fiexarixia están viajando Las cosas gracias a Dios ya se me están dando Las cosas ya cambiaron Mierda La cuesteja y Fiexarixia están viajando